El segundo tema tiene que ver con la libertad de expresión, y es justo de este, usted pone esta foto, pero lo que pasó aquí el fin de semana con la reunión esta de medios independientes alternativos, usted mencionaba, presidente, lo que usted hizo el fin de semana es algo parecido, y no es propio, no es digno de un hombre de izquierda, presidente, de un político sí, sí hubo gente que está tratando de encontrar la forma de que el recurso público, por ejemplo, que la publicidad se regule y se reparta entre todos los medios, no sólo entre Televisa y La Jornada y Contralínea, me están diciendo que le dio usted 30 millones de pesos desde el 19 para acá, y usted sabe quién es Contralínea, es como el verde de los partidos, se está del lado del poder en turno, estuvo con el PRI, está con el PAN, Y ahora está con usted, no son sus amigos, presidente, usted lo sabe, son intereses económicos y políticos, pero pues eso a usted no le conviene decirlo, también No, sí me conviene decirle, es la mejor revista de México, no sé cómo soy yo, pero verdad que lo, si sacara una nota, una nota, ya no dio un reportaje, de la corrupción en su gobierno, estarían tan odiados como Proceso, como Aristegui, como Anabel No, yo no odio, no odio a nadie, ¿sabes qué? No está mal, presidente, que usted lo reúna y les diga, vamos a aplaudir, oiga, eso no es digno de un medio, usted quiere hacer Guillermos, Francos y Flores Magón, bueno, pues entonces vamos a hacer estos, pero los otros, los que sí son independientes, sí hay en México medios independientes y medios alternativos, que no están cegados ni por el dinero de las grandes empresas, ni por el poder político, del poder en turno, que en este caso, pues lo representa usted Entonces, eso sí, no es correcto, lo platicamos varios de los que estuvimos aquí en ese foro, o sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Vino gente de verdad, de verdad, presidente, que creyó que era una reunión de medios independientes Yo no les pido eso, o sea Pero, ¿les pido un aplauso para la presidenta? Ah, no, a la presidenta, a ver, otro, otro aplauso para la presidenta Tómele, ahí está, me da un orgullo, un orgullo que una mujer sea presidenta, es histórico No está mal que usted les pida aplausos y que ellos los acepten, no, no Un aplauso para el pueblo de México Ah, bueno, ahí sí, ahí sí para que vea, ahí sí Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes Eso también, gracias por aplaudirnos, paleros Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica Está bien, usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma, ¿sabe por qué no es una broma? Porque de verdad hay periodismo independiente y hay periodismo alternativo, están las radios comunitarias Lo decía uno de ellos, en el foro lo decía Oye, ¿ustedes qué saben de lo que han sufrido del poder, del PRI y del PAN y de ahora? Porque es falso, presidente, que se dé el derecho a disentir, que se dé el derecho a la libertad de expresión Le repito, usted no está a los niveles de Calderón ni de Peña Nieto, está muy lejos de ellos Pero que usted esté lejos de esos personajes no significa que en su gobierno, que en su sexenio no se ejerció la censura Y que no se permitió el derecho a disentir Porque ante cualquier crítica, presidente, ante cualquier cuestionamiento duro Usted, con una palabra, presidente, con una expresión, usted puede hacer que no solo estas personas que se definen pro AMLO Sino también la gente que está afuera ataque a las personas que disienten o que expresan su derecho a disentir Lo dicen los que están en la esquina, el presidente no nos ha permitido disentir, aunque fue una gran promesa de él Entonces, si no se permite, presidente, usted, por ejemplo, y lo digo por mí, y le puedo poner el video O sea, yo ya no puedo salir a la calle, ni cubrir eventos de usted, ¿por qué? Porque me atacan Pero entonces Y un aplauso para ti Y usted no, pero Un aplauso sincero para ti Para ti, ya Déjale a la compañera, ya el teléfono, digo, el micrófono Ya, pero ¿sabes qué cosa? Todo nuestro respeto para ti Gracias Y que no me vayan a cepillar lo que agradece Nada, 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 todo respeto Porque yo todavía tengo otra oportunidad Y no hay que odiar, hay que quedarnos mucho, que vive el amor A gracias, eso dígaselo a sus seguidores, por favor A todos Porque así como les sugirió que me pagaba Claudio X, ahora me traen con que Manlio Para que usted diga Para que veas Si usted tiene pruebas Que viva el derecho a disentir Pero si usted tiene pruebas que a mí me paga Manlio o Claudio No, no, no Adelante, díganlas No, no, y un aplauso para ti Gracias, gracias Y todo nuestro respeto Nos vemos en 15 días Ándale